¿Sabías que los camélidos son muy importantes en regiones desérticas y montañosas como el altiplano? Por esta razón, este 2024 se celebrará el Año Internacional de los Camélidos. Aquí te cuento todos los detalles. El Año Internacional de los Camélidos es una iniciativa boliviana para concientizar a nivel mundial sobre el papel multifacético de estos animales, no solo como fuentes de fibra, leche y carne, sino también como factores resilientes y sostenibles de las economías locales. Según la FAO, un mayor apoyo al sector camélido puede acelerar el progreso hacia el desarrollo sostenible, en especial en aspectos como el hambre cero, la erradicación de la pobreza extrema, el uso sostenible de ecosistemas terrestres y la conservación de entornos frágiles. La celebración reconoce la importancia económica, social y cultural de estos animales porque alentará a los gobiernos y a las partes interesadas a invertir más en este sector, incluyendo programas y proyectos para reforzar los medios de vida sostenibles en diferentes lugares del mundo. Para más información los invitamos a seguirnos en Rural Noticias.